Sé que tú deseas más de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Sé que tens ciúmes de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí ¿Cuántos canes? ¿Cuántos canes? ¿Cuántos canes? Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré Por ti Espíritu Santo Me despojo de mí Sátúrame de ti Y mis días viviré Por ti Por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Me despojo de mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Santo Santo, Santo Espíritu Santo Mautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu